El 2009 fue un año de grandes cambios y tremendos desafíos en el área de educación. El alcalde Felipe Guevara impulsó la creación y desarrollo de un plan educacional moderno, eficiente, acorde con los tiempos. Esto no solo implicó la fusión de colegios y las mejoras en infraestructura, sino también una renovación total en la malla curricular. De esta manera, creamos el Instituto de Estados Americanos de Lobarnechea, que nació por la fusión del Colegio de Estados Americanos y el Liceo Diego Aracena, contando hoy con la más moderna infraestructura educacional y un proyecto educativo orientado a la formación integral de los alumnos. Se implementó el innovador proyecto Abriendo Futuro, que contempla aumentar en un 100% las horas de inglés, matemáticas, deporte y lenguaje, transformar las antiguas escuelas y liceos en colegios con educación completa de prekínder a cuarto medio, reforzar el énfasis en la formación técnica de los alumnos, implementar modernos laboratorios de ciencias y computación, y considerar la participación activa de los padres en la educación de los niños. En infraestructura, efectuamos remodelaciones y ampliaciones en recintos administrativos, bibliotecas, salas de clases y baños, entre otros. Construimos la sala cuna y jardín infantil Ermita de San Antonio, permitiendo que 106 niños del sector tengan acceso a una educación preescolar de calidad. Y la minera Anglo American donó 33 millones de pesos para la compra de un nuevo bus para el Colegio Farellones. En el periodo 2009 invertimos 4.700 millones de pesos, de los cuales un 51% corresponde a aportes municipales.